y amiga Gabriela Hernández, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico, nos informa que en Valle de Chalco se están desmantelando estos comedores comunitarios. Gaby Hernández, muy buenas tardes, tú tienes la información. Hola Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y sí exactamente, los administradores de los veintidós comedores comunitarios que hay en Valle de Chalco, expresaron para el punto crítico, que en días pasados, el personal jurídico de el ayuntamiento, y encabezados por el secretario Moisés Bautista, llegaron a notificarles que deberían desalojar las instalaciones de las casas de día, lugares donde se encuentran dichos comedores, y que están dentro del programa federal sin hambre, pues aseguran que serán ocupados por otros planes que tiene el alcalde perredista Ramón Montalvo Hernández, por lo que de manera de esto, exigieron a los encargados y empleados del lugar, que abandonaran de inmediato el lugar. Y bien, Eduardo, será el actual diputado y expresidente municipal Jesús Sánchez Isidoro, quien aprobó e inauguró durante su administración la implementación de este programa federal que día a día alimenta diariamente a más de cien personas, estos entre niños, adultos, mayores, y también los que viven en situación de calle. Y más en esta época navideña que se les ocurre hacer esto, Eduardo, y bueno, ¿será que están peleados ambos perredistas? Tal vez es por eso el actual del alcalde. Y en cuanto a este tema, tuvimos al delegado de GEDESOL en el Estado de México, el licenciado Edmundo Ranero Barrera, que nos dijo que ya se está checando con la subsecretaría de gobierno para que apoyen y no permitan que se deje de dar alimento a más de tres mil personas en Valle de Chalco. Pues muy mal, ¿no? Porque dejan desprotegidas a estas gentes, a estas personas que menos tienen, que viven en situación de pobreza.